Hola Cristina, somos los hermanos caballero, te mandamos un saludo desde Las Vegas, Nevada, los mejores trapecistas del mundo en la actualidad. Te vamos a dedicar nuestra actuación para que te des cuenta el por qué somos los únicos trapecistas en el mundo que hemos logrado realizar el cuádruple salto mortal. Un saludo desde Las Vegas. I think this one was the best one, the second one. A spectacular trial of the flying trapeze. Ladies and gentlemen, children of all ages, Suga Suga proudly presents The Celebrated Flying Caballeros! 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 As you know, the flying trapeze. It's a spoiler-root. The Celebrated Flying Caballeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!